Ahorita la competencia que acaba de terminar México, yo esperaba que mínimo quedara entre los 10, que le fuera bien, pero pues lastimosamente el ejercicio se trajo un lugar en la posición 35 quedó, entonces nos fue mal en lo que cabe. Pasa lo mismo en ciertas competencias donde el que es el anfitrión, un ejemplo Perú, pues él no tiene en realidad nada que ver porque el que patrocina la competencia pues es Estados Unidos, por ende Estados Unidos se quiere traer un buen lugar y dirían por ahí, este es mi balón y yo pongo las reglas y si no me llevo mi balón. Da pena, la neta y lo decimos abiertamente, da pena ajena como se está distraendo el personal porque lejos de crear una unidad o unidades de combate especializadas en y tener a los mejores elementos del ejército, carnal, se están trayendo, ahora sí nada más es estar cubriendo las vacantes que se están generando. Los oficiales güey, los oficiales siempre son esa gran problemática porque tienen un chip de una mentalidad mediocre güey, aunque se ofendan la gran mayoría de oficiales. Yo me enteré casi casi un día antes de que iba a pasar este pedo porque estoy muy apartado de ese lado güey, porque yo en lo personal decepcionado de lo que están haciendo con las fuerzas especiales en este momento. Le tengo un cariño muy enorme al paraquedista mexicano, pero la mentalidad del paraquedista choca con quien sea. Fuerzas especiales, fuerzas especiales, haciendo labores de vialidad. Mejor no vayan a causar vergüenzas a otros países, en vez de dejar el nombre en alto, lo dejan mal. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa ElGAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas, en compañía de mi carnal El Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, GAFE. Esta semana ha estado muy nublado, un clima a gusto. A mí me gusta mucho este clima, me gusta más que el calor. Así que para mí ha sido una semana buena, una semana donde hemos tenido salud, que es lo importante, GAFE. Y también una semana donde venimos con buenas noticias de la gira que tuviste, GAFE, donde hubo muy buenas colaboraciones. Yo creo que esta gira la rompió con las colaboraciones que hiciste. Y decirles a todos que estén muy pendientes al contenido de aquí del buen GAFE, porque va a haber colaboraciones muy buenas. Una que a la gente le llamó mucho la atención fue de un video que grabaron la cabo Alexa Bueno y el comandante Búcalo y tú ahí donde sale en un video. Entonces causó mucha controversia y creo que mucha gente es una colaboración que está esperando, GAFE. Sí, causó controversia, causó como que se movieron las aguas porque, pues, ¿qué fue? Hace como unos dos años más o menos, por ahí salió un video, todavía me acuerdo, estaba streameando en la plataforma Morada y por ahí alguien me comentó que habían sacado un video donde hablaban ciertas cosas de sus servilletas. Antes lo vi, era el comandante Búcalo, este, yo respondía a lo que dijo el comandante Búcalo, supe que había contestado otra vez, pero, pues, ya no le, no di el interés de entrar en una, en un conflicto, en una situación polémica. Polémica porque, pues, la gente que sabe o me sigue de algún tiempo, pues, sabe que he tenido ciertos roces con ciertos creadores de contenido de la temática militar que a lo largo del tiempo, pues, uno lo desmentí porque decía que había sido GAFE y en realidad nunca había sido GAFE. Entonces, así, polémicas en las que me, me había envuelto en un, en un inicio y dije, no, ya estuvo, mejor le paramos, eh, ya no, aquí, 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 y así quedó. Entonces, por, por muchos meses hubo como que ese, ese silencio de que ni yo le decía nada, ni él me decía nada. En una ocasión vi que, que mi comandante Búcalo me seguía acá en el Instagram, también le di seguir, pero nunca hubo así como nos mandamos algún mensaje o algo. Entonces, en una ocasión me apareció un, un video, ah, no, esto fue un poco, un poco después, fue cuando entró lo de la, lo del pedo de, de la película de Heroico, donde se vio envuelta en, pues, en muchos pedos, porque, pues, mucha gente fanática del ejército mexicano. Bueno, me digo, digo fanáticos porque, pues, para mí eso son personas que están dentro del medio o estuvieron dentro del medio y, y no conocen otra cosa fuera de, y idolatran a las fuerzas a pesar de que saben que la cagan. Y a pesar de que saben que existen ese tipo de problemas y más, pues, se sintieron ofendidos porque vinieron a hacer una película de eso. Entonces, al final, pues, ahí está mi, mi reacción. Me preguntaron, o nos preguntaron qué opinábamos de, de ese tema. Y opiné que, pues, al final de cuentas era una película, güey, que al final se ocupa meter una historia y abordar temas que sí pasan en la realidad. Y, y, pues, le di el, ¿cómo te puedo decir, José? O sea, yo no crucificamos a la película, simplemente era eso, una película. Hubo muchísima gente que se ofendió, pero, pues, mi reacción le llegó a, a mi comandante Búcalo. ¿Por qué? Porque él, él tuvo algo que ver. Ojo, él no asesoró a, a la gente, a la producción. Él no los asesoró, apareció como un invitado, como, como parte de, de, de los extras, pero él no asesoró. No, muy diferente como el asesoramiento que él llevó en la, en la serie de 0, 0, 0 de, de Amazon y entre otras series que él sí asesoró. Tuvo mucho que ver dentro de esto, pero en esta ocasión la película no, no, no asesoró. Pero, pues, la reacción fue como lo más neutral, no por el conflicto, el problema que yo, oye, que llegamos a tener ambas partes en, en su momento. Quiere decir de que, ah, si tengo pedos con X persona, pues, tengo que tirar mi, nada más porque tengo conflicto con otra persona. Entonces, nos pusimos como muy neutral en, en ese lado. Y, y al final, pues, también él vio la reacción, vio el, la crítica, que no fue una crítica negativa. Y se, se rompió como que esta, se limó esta pereza. Por ahí nos intercambiamos unos mensajes tiempo después. Vi un video, un clip que subió, eh, algo de escoltas. Reaccionando a algo que habíamos hablado en, en el tema referente a los escoltas. Entonces, poco a poco se fueron limando esas perezas. Ya no existía como que ese conflicto de enemistad. Al contrario, se, eh, había como, como este, de, esta parte de, de, de un sentimiento de respeto mutuo. Hacia ambas, hacia ambas partes y quedamos así, pues, bien. Entonces, ahora que fuimos a la gira de Ciudad de México, este, dije, me gustaría tener a, aquí a, a mi comandante Búcalo. Le mandé la invitación y aceptó de, de una forma muy, muy, muy buena. Y créanmelo, no los voy a espolear, pero el episodio pronto va a salir. Fue un gran episodio en lo personal. Ojo, tuve grandes, grandes colaboraciones con personas de, de, de un hombre muy importante en el medio de entretenimiento hablando de, de México y también de, de Latinoamérica. Pero si a mí me preguntaran cuál episodio te gustó, me gustó muchísimo el episodio de Búcalo. Te puedo decir que es de mis, de mis favoritos. Pero, pues, ahí estén pendientes para cuando salga este episodio. Y, pues, ya volviendo como, como un poquito al, al tema, sí, del clima. Está haciendo mucho frío aquí en Guadalajara. Está lloviendo. Ahorita, de hecho, íbamos a iniciar con la grabación. Tuvimos que pausarla porque se soltó una, una fuerte lluvia, pero andamos, andamos muy chidos. En el momento que estén viendo este episodio, o sea, el domingo, si mal no recuerdo. Acabamos de terminar, o acabo de terminar de grabar con, con un legionario de, de Francia, de la legión extranjera. Que también fue un buen episodio. Durábamos como tres horas y media de episodio. Estuvo muy, muy bueno. O sea, eh, ¿cómo, cómo les puedo decir? Concuerda con nosotros de la Guardia Nacional. Concuerda mucho con la Guardia Nacional. Hay, hay cosas que sí tenemos como, coincidimos muchas, en muchas cosas. Hay otras en las que totalmente no coincidimos. Y fue bueno, güey, porque normalmente, eh, cabe, cabe señalar, cabe aclarar que normalmente, eh, cuando traigo ciertos invitados en, en la, en la cara oculta, que es en el podcast que tenemos en mi canal principal. Hay muchas de las veces que no coincido con el invitado, pero tampoco se lo hago saber. O sea, respeto y no es como que yo te venga a meter como mi ideología o tampoco dejar que me metas tu ideología. Si tu ideología, de acuerdo a la, a la charla, como se va cosiendo, me hace, me hace ruido y digo, wow, pues tiene mucha lógica lo que me estás diciendo. Pues abrazo esa ideología en, en cuestión de documentarme. No solo quedarme con lo que la persona me dice, sino seguir documentándome porque digo, wow, esto no, no lo esperaba. Prueba está como, por ejemplo, este ángel luciferino, que el episodio creo que sale la próxima semana, que es de la secta, de una secta satánica, que tú estabas aquí ese día de la grabación. Me hizo ruido porque tiene mucha lógica, muchas de las cosas que dice, no solo es lo que yo creo, o sea, si está muy bien documentado y me hizo ruido porque a lo mejor la, la, la imagen que tenemos de lucifer, pues es una imagen negativa, una imagen hablándolo religiosamente mal, wey. Pero si lo ves por el lado de como él te lo plantea, no te lo plantea como un demonio, no te lo plantea como la persona mala que vamos, estamos en contra del bien. Si no te lo plantea como alguien que no estaba, pues muy acorde con, con el sistema como se estaba llevando y fue expulsado de, de este lugar, no los voy a espolear más, fue expulsado. Al final no lo pintan como algo malo cuando probablemente no sea. Entonces ocuparían ustedes ver ese, ese episodio para entender un poquito más porque él todavía, al, al punto de que él no lo, no lo, no, no solo no lo pinta como una figura angelical, que en su momento fue un arcángel, sino lo, no lo pinta también, se va más al, al, a lo mejor lo diríamos al extremo, pero lo mete más a la ufología, wey. Todavía me lo mete como tiempos de Anunnakis, wey, tiempos de los sumerios, o sea, una figura que muy probablemente a lo que él nos da a entender. Es una persona que sea lo que te está hablando. Es algo, algo fuera de, de este plano terrenal, que a lo mejor puede ser que sea un alienígena, wey. Así de, está muy, pero sí hace ruido porque sabemos que, pues algo, algo tiene que ver mucho los sumerios, para quien no lo ha investigado, no, no sabe de la existencia de, de los sumerios, gente que sabía que los planetas no eran planos, para aquellos que no son terraplanistas, y que no éramos el centro de, de la galaxia, y perdón, el de, del sistema solar, etcétera. O sea, son gente que traían datos muy diferentes a, a muchos, muchos pueblos, eh, en su momento que pensamos que eran, que la tierra, éramos el centro de, del universo, no solo el sistema solar, y los Anunnakis ya traen datos muy, entonces, el chiste es de que, si la, la idea que me plantea una persona, me, me llama la atención, pues me documento. Y si no, pues tampoco no es como que te vengas a sentar y te venga, no, 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 yo no creo eso, sino, puedo llevar una charla, pero no quiere decir que porque llevo una charla sin cuestionarlo en ese, en ciertos puntos, quiere decir que creo todo lo que la gente me dice. Eh, ahora sí, cada, 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 cada quien. Pero en este caso, hablando de, de este amigo de la legión, no voy a espolear más, eh, ahí sí como que hubo momentos en los que dije, a ver, esto no, no, no me cuadra, no, no coincido en esto. Y en un cierto punto se empezó a generar un debate, un debate, muy sano, que él con, con su ideología, que, que él tiene desde su adoctrinamiento militar por parte de la legión extranjera, que se, ustedes lo pueden ver, que se ve muy presente, que todavía trae ese adoctrinamiento. Y también sacando como relucir, no solo el adoctrinamiento que yo tengo por parte del ejército, sino también verlo por una, un lado más neutral, pues empecé a generar ciertas preguntas que, que generaron ciertos debates, pero fue algo chido, o sea, fue una plática muy, muy amena, que fueron tres horas, me la pasé muy bien. De hecho, la invitación ya está para, para que le vuelva a caer al podcast, esperemos les guste. Y, y pues nada, sí ha sido una semana muy, muy atareada, venimos de, de la Ciudad de México, el fin de semana no hubo episodio de Tras las Líneas, más bien el miércoles no hubo episodio. ¿Por qué? Pues porque sí estábamos un poco, pues, trabados en ese sentido de, de dejar, empezar a sacar los pendientes primero lo que hay detrás de, de, de la producción de GAFE 423, detrás del producto más bien. Entonces, siendo vimos algo atareados, no pensábamos grabar el, este episodio del día domingo por diferentes razones, pero, pues, se dio la oportunidad, lo estamos grabando, nos, nos quedamos sin episodio el día miércoles, pero les estamos trayendo el del día domingo. Y, pues, sin más, vamos a, vamos a iniciar con, con el, el, el anecdotario, la, la forma de platicar los días domingos, que más que nada no es como tocar tanto tema noticiero, que también tra, traigo como que esta idea de que, eh, apartemos un poco de que se sienta como noticia, sino de darle como un pequeño giro al, al podcast. Pero ya saben que los domingos es de, de charla y, pues, ahí traemos algunos temas que, que vamos a abordar. Antes de, de comenzar, GAFE, una pregunta que nos hacen mucho los seguidores es de, eh, ¿cuándo piensas reaccionar a la operación de, de Cisne Negro? La operación de, donde detuvieron al, al chaparrito los de, los de la marina, de ese gran montaje. Anunciarles, GAFE, que a lo mejor ya, ya empiezan en estas semanas, en estos días, ya no tardan mucho los en vivos, güey. Es que ahí te va. Sí, sí, vamos a hacer, voy a hacer esa reacción. Cuando haga esa reacción, a lo mejor no serían un en vivo. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, hay que, si queremos que le, te llegue este mensaje a ti que nos estás viendo, pues, hay que manejar la información o el contenido de cierta forma, cierta información, de cierta forma. ¿Por qué? Porque si yo reacciono al, al, tal y cual es la operación. O sea, si yo les pongo el video tal y cual, pues, me truenan el, el video. Rápidamente te lo ponen en amarillo. Entonces, ocupo reaccionar a esas partes en específica o a esa parte en específica donde, o estas partes en específica donde se ve que es un montaje y decirte más, mira, esto está pasando, mira, aquí se ve el video que es una fracción de segundos. Esto es lo que se ve. Si piensas, si tienes la duda, si en verdad pasa, aparece en tal minuto del video, ahí lo pueden ver, vean la cámara lenta, pónganse unos buenos audífonos o ni buenos, pónganse unos audífonos y podrán darse cuenta que aquí existe un error en, o existen varios errores. Entonces, pero así como tal, documento, reaccionarlo en vivo no se puede porque nos truenan el video en la plataforma. Entonces, pero sí, vamos a reaccionar a ese pedo de, de, de esta operación. Pero ya, les aclaraste un tema que, que pedían mucho la gente, también de que, porque sé que fue como dos meses fue que les habíamos dicho, un mes y medio, lo de las, lo de las transmisiones en vivo. Ya, muy pronto, ya estamos ahí afinando los, los mínimos detalles para que empiece a las transmisiones en vivo en la cara oculta y aquí también entre las líneas, Gafen. Pero pasando al tema principal, que es lo que vienen a escuchar, ha sido, yo creo que unas semanas movidas, muy movidas, han pasado muchas cosas entre la semana pasada y esta semana, Gafen. Empezamos con, con un tema, para retomar el tema que nos quedamos, creo que fue el, sí fue el domingo pasado que hablamos, abordamos un poco ese tema de las fuerzas comando. Y en especial dijimos que México se, se encontraba, eh, compitiendo en, en esos momentos, en, en la competencia de, de SWAT, que fue en, eh, allá creo que en los Emiratos Árabes, de aquellos lados. Y se encontraban, creo que entre 75, este, grupos de operaciones especiales entre policías y ejército, este, compitiendo. Y decíamos que a lo mejor a México le iba a ir bien. De hecho, mucha gente, hubo un cierto hate que decían que, que éramos muy llorones, que la, que el ejército no quedaba en los primeros lugares. A lo mejor porque vieron cómo iba en la, en la competencia de SWAT. Pero, pues, sí, Gafen, lastimosamente quedaron. Pero como, como que muy llorones. Sí, sí, sí. Como ya es que dicen que los mexicanos somos muy llorones, que somos medio mentirosos, de que, se burlaban de que, pues, ya ves que decían, en una parte dijiste que, eh, creo que un general o un coronel, no recuerdo. Hizo la mención de que, pues, ya iban a sacar a las, la, a México a la competencia de fuerzas comando porque nos habían robado. Sí. Por eso decían que somos medio llorones en general. Yo creo que a lo mejor no era de, de, de nuestro país. Pero volviendo al, al tema que es lo de, ahorita la competencia que acaba de terminar México. Yo esperaba que mínimo quedara entre los diez, Gafen, que le fuera bien. Pero, pues, lastimosamente, eh, el ejercicio todo se trajo un lugar de, en, en la posición 35 quedó. Entonces, nos fue mal en lo que cabe. Pues, mira, nos va mal porque al final de cuentas, cuando, como, como se los he dicho desde que me preguntaron de fuerzas comando, ojo, no hace meses, sino hace años que inicié con el contenido y les platiqué que era la fuerza comando. Estábamos hablando que la fuerza comando no eran personas que de un día para otro te decían, hey, Plasti, tú quieres competir en la fuerza comando, sale, la próxima semana compites. No, era un proceso, este, de preparación de casi un año, güey, casi un año para cada competencia. Entonces, tenías personas que, eh, se, se hacía una selección del personal dentro del cuerpo de fuerzas especiales de los, de los que tenían primeramente la mejor condición de los seis batallones de fuerzas especiales. Los que daban el ancho en cuestión de la mejor, este, resistencia o la mejor condición física, eran los, los que se seleccionaban de todo el, de todo el cuerpo de fuerzas especiales, se seleccionaban a lo mejor. Y ya después se les preparaba en las pruebas que iban a llevar. Un ejemplo, si iba a haber intervención, si iba a haber marchas, si llevaba ríos de, de por medio, este, cruzar ríos, nadando. O sea, en estas competencias, ya sabes, o ellos ya saben, un ejemplo, por ponerte un ejemplo, si iban a ir a Perú previo, o sea, ya sabían, ya se sabía qué competencia, o qué pruebas iba a haber dentro del, esa competencia en Perú, por poner un ejemplo, que va a haber una, una prueba de cruzar un río, que va a haber una marcha forzada, este, eh, con tantos, tantos, tanto peso. Entonces, ya se sabía, ellos, no solo México, sino todos los países se preparaban más o menos para lo que ellos decían, bueno, nos están diciendo que va a haber una prueba de cruzar un río, pues nos preparamos para cruzar un río, o para cruzar cierta, a ver, México, para, va a ser prueba de agua, donde nos podemos ir, vámonos allá a la laguna de los siete colores, el hecho de tomar. Entonces, cada país se preparaba a su forma, güey, pero estamos hablando de que no era una competencia de un día para otro, era una competencia que llevaba un año de preparación entre cada, 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 cada competencia que se celebra anualmente. Entonces, terminaba la competencia de un ejemplo del 2013, ahora te preparabas para la del 2014, pero eran esos mismos elementos los que se estaban preparando constantemente. Ahora, la gente que diga, es que, pues, lloraban porque, o lloran en ese sentido de que les robaron el puesto, pues al final de cuentas, volvemos otra vez, el término malinchista. Si no creen que su ejército es de los mejores, pues está bien, güey, al final de cuentas, que se la sigan más, que creen que son los mejores, que son los americanos. Pero, pues, a esos que tienen esas dudas, pues los invito, güey, que vean al menos las pruebas para que vean en qué lugares o qué resultados se traía México normalmente. Y se den cuenta que no estamos, dirían los niños, entre lo peorcito, diría el niño, ¿no? Pero si quieres saber algo sin filtros, pues quítense de pedos, métanse las fuerzas, y si logran estar en las fuerzas especiales, se van a dar cuenta las cosas sin filtro. ¿Cómo, cómo se te suele, o, no más, güey, pasan, pasan, o pasan a libertadores, güey, que hacían hasta lo imposible porque el mexicano no, 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 no se trajeron una copa? Pues pasa lo mismo en ciertas competencias donde el que es el anfitrión, un ejemplo, Perú, pues él no tiene en realidad nada que ver porque el que patrocina la competencia, pues es Estados Unidos. Por ende, Estados Unidos se quiere traer un buen lugar, y dirían por ahí, este es mi balón y yo pongo las reglas, y si no, pues me llevo mi balón y ya todos van. Entonces, al final de cuentas, pasa de esta forma. Ahorita hablas acerca de esta competencia que nos traemos malos números. Carnal, al menos que llevamos meses hablándolo, güey, llevamos meses hablando de este tema, el adiestramiento a nivel fuerzas especiales está dejando mucho que ver. Está dejando, da pena, la neta, y lo decimos abiertamente, da pena ajena cómo se está adiestrando el personal, porque lejos de crear una unidad o unidades de combate especializadas en y tener a los mejores elementos del ejército carnal, se están trayendo, ahora sí nada más es estar cubriendo las vacantes que se están generando. Por algo, me gustaría que si Sedena es abierto en ese sentido, mostrara cuántas bajas ha habido del sexenio de este sexenio. Es más, vayámonos al de Peña Nieto, güey. Del sexenio de Peña Nieto a este sexenio, cuántas bajas ha habido en cada sexenio de elementos de las fuerzas especiales, güey. Que me gustaría que pusieran aquí una cantidad exacta de cuántos elementos se están yendo. Y a partir de qué año está empezando el declive, no el declive, sino a partir de qué año ha habido mayores bajas en cuestión de fuerzas especiales. Porque sí, estamos hablando que en el de Calderón hubo muchísimas bajas porque se estaban uniendo al crimen organizado. Pero en cuestiones de que hay inconformidad hacia el mando, no porque te están llegando, porque cierta organización te está pagando bien, no. Sino por inconformidades hacia el mando. A partir de qué año estamos viendo esta gran cantidad de bajas cada año, güey. Y esto lo estamos viendo a partir de la mitad del sexenio de Peña Nieto, güey. ¿Por qué? No hablemos del presidente, güey. Aquí no hablemos del tema político, sino del tema del mando, de los mandos castrenses. Que cómo están metiendo la mano ciertos mandos a ciertas unidades. Que el personal cada vez está más inconforme del cómo se están llevando las cosas. Y este sexenio ha estado de la mitad. No por, ojo, aclarándolo, borreguitos. No es por el tema político, sino por el tema de los mandos. Que cada mando trae un chip diferente, trae una idea diferente y hace lo que quiere con las fuerzas. ¿Por qué? Porque las fuerzas son dueño o tiene un dueño, para que lo entiendan. Una cosa es que seas el mando y seas la cabeza. Otra cosa es que te sientas dueño de un ejército o de una unidad. Son cosas completamente diferentes y que vienes a remover tradiciones, mística, adiestramiento. Y empiezas a hacer lo que tú quieres a como tú ves las cosas de cierta forma. Aunque tus asesores te digan, es que esta madre no está bien. Es madre, no lo quiero que se haga así, lo quiero a mi modo. Entonces, ¿desde qué año estamos empezando a ver este declive en cuestión de calidad? Que se le da en cuestión de adiestramiento a los elementos. Entonces, hoy en día lo vemos y les pongo como ejemplo el año pasado que México volvió a participar en fuerzas comando. ¿Qué pasó con todo ese equipo o ese grupo selecto o de élite en cuestión de fuerzas comando que había anteriormente? Y la gente puede decir, a lo mejor ya se fueron de baja. Lo he dicho, varios de la fuerza comando pertenecían a mi misma compañía. Uno de ellos, inclusive, un sargento tenía su gabinete o su locker a un lado del mío. Siguen dentro del activo. Ellos siguen dentro del activo. Pero, ¿qué pasó? No es que se fueran de baja. Simplemente es que entró la nueva mentalidad o la nueva administración de mandos militares que traen el chip de que ponen a un comandante convencional, ponen a un mando convencional como comandante del cuerpo de fuerzas especiales. Entonces, él no trae la doctrina de un fuerza especial, no trae la mentalidad, no trae la mística, no trae el adiestramiento de un fuerza especial. ¿Qué vas a intentar hacer? Vas a intentar que tu unidad o que las unidades que tú hayas comandado como convencional, hacer lo mismo en el cuerpo de fuerzas especiales. Y dentro de ese, la gran problemática de las fuerzas, o en específico del ejército, los oficiales, güey. Los oficiales siempre son esa gran problemática porque tienen un chip de una mentalidad mediocre, güey. Aunque se ofendan la gran mayoría de oficiales. Hace rato hablábamos con el comandante de la legión, que él dice, yo no conocí a buenos oficiales dentro del ejército francés o dentro de la legión que nada más se preocuparan por ellos mismos. Yo al menos te puedo decir, conocí dos o tres oficiales en la convencional que tú le dabas el respeto no por el mando, güey, sino por la persona. Pero estamos hablando de un tipo de oficiales que conocí dentro de la convencional y por años. Y nada más de tantos oficiales, tres se merecen el respeto para mí como persona que si yo los veo en la calle, todavía les hablo de mi teniente, mi capitán, porque no es hacia el mando, güey, es hacia la persona. Sin embargo, ponme otro oficial en su momento, pónmelo de frente y que fue una mierda. ¿Tú crees que lo voy a saludar, güey? No, güey, lo voy a mandar a la verdad, güey. Es la realidad, lo vas a mandar a la chica porque fue una mierda de persona. Entonces, la problemática es el chip que se le mete al oficial. Ese chip de raza superior ante todos y ante el pueblo de México, ellos son lo mejor, güey. Mejor que cualquier civil, mejor que cualquier elemento de las fuerzas. El hecho de yo ser egresado del heroico colegio militar, soy superior a ti. ¿Y qué pasa? Trasladas esa mentalidad mediocre de convencional de que el oficial es la máxima caña, lo metes al cuerpo de fuerzas especiales, pues haces una cagada, güey. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, como lo dije en el otro episodio, la gran mayoría de los elementos de la fuerza comando era tropa, entre cabos y sargentos. Cuando México vuelve a participar en la fuerza comando, creo que fue el año pasado, la gran mayoría eran oficiales, güey. Y ahí está el resultado mediocre que se trajeron, güey. ¿Por qué? Porque el hecho de que traigas dos barras o tres barras o dos barras y media, no quiere decir que tienes la mejor resistencia, güey. No quiere decir que porque un elemento traiga una cinta de cabo o dos cintas de sargento segundo, quiere decir que eres mejor que él en cuestión de condición física, güey. Entonces, esa fue una de las grandes problemáticas que internamente en las fuerzas especiales había un disgusto en cuestión de, ya está en la fuerza comando, está repleto de oficiales y su mentalidad mediocre de oficial. Y varios creadores de contenido de la temática militar que por razones no puedo mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque no tengo la autorización de decir, tal comandante también estaba disgustado. Cuando existía un disgusto por parte de gente que todavía está dentro del activo, decir, güey, ¿cómo es posible que el cabo, el cabo, ni voy a decir nombres, güey, porque luego arrestan a lo puro pedo, que el cabo fulanito de tal no participó en la fuerza comando porque es cabo, pero invitamos al teniente de fulanito de tal nada más por ser teniente. Es ganarte un puesto, ganarte el puesto que vas a ocupar, pero ser una persona que puedes dar el ancho en lo que estás haciendo. Entonces, yo en lo personal, en esta competencia de los Emiratos Árabes, yo me enteré casi casi un día antes de que iba a pasar este pedo porque estoy muy apartado de ese lado, güey. ¿Por qué? Yo en lo personal, decepcionado de lo que están haciendo con las fuerzas especiales en este momento. Entonces, estoy muy desapegado ahorita de lo que estén haciendo competencias. Y ahí está, güey, ahí está el pésimo resultado, un resultado mediocre para las fuerzas especiales. ¿Todo por qué? Por su mentalidad mediocre de convencional. La mentalidad que hemos visto ya en cuestión de adiestramiento, de que la fase cero se las están poniendo el último día, güey, que ya ni siquiera tienen aeromóvil, que todo lo que se les empieza a anexar, que una pin... nada de gas para todo el curso, güey, son cosas que si empezamos a hacer una lista, dices, güey, ¿qué pedo? Cualquier elemento de la antigüedad que sea, va a decir, ¿qué chingados están haciendo con el cuerpo de fuerzas especiales? Ahora, ¿qué están haciendo con cada unidad? De que ya existe esta división de oficiales y tropa. Mames, güey, ¿eso cuándo chingados lo iba a saber? Hace cinco o seis años, güey, o siete años, ya no cinco, siete años. ¿Cuándo chingados ibas a ver esa mentalidad de que oficiales por acá, tropa por acá? En el comedor, oficiales por acá, tropa por acá, ¿no, güey? Desde lo más básico empiezas a darte cuenta que cada vez se está pudriendo más esa mística que tanto se presumía en las fuerzas especiales, que todavía quedan esos sargentos que tratan de meterte esa doctrina de que el fuerza especial y que la camaradería cada vez es más imposible para esos elementos que todavía traen el mando o esos antiguos de que tratan qué mentalidad te meten si te van a meter camaradería, hermandad y chingados de mamá. Pero el elemento, el chunco está viendo que la realidad es otra, güey. Entonces, ¿cómo ves a tu sargento que casfe mil cursos y la chingada que dices, güey, pues sí está muy chido lo que tú me dices, pero la realidad es otra? ¿Qué hermandad es la que tú tanto me estás hablando si la realidad se ve algo completamente diferente? ¿Me explico? Sí, Gafé. También no olvidemos que en esta competencia no solamente fueron elementos de fuerzas especiales, también los... Policía, ¿no? No, digo, hablando del ejército mexicano, no nomás fueron de los gafes, también los mezclaron con elementos de... Paracaidistas, ¿no? De la brigada de fusileros paracaidistas, güey. Entonces, ahí viene otro problema, no porque seas ejército mexicano, quiere decir que te la llevas bien con todos. Y sobre todo, lo he dicho muchas veces, lo he dicho, no me canso de repetirlo, le tengo un cariño muy especial hacia el Cubapa, hacia el curso básico de paracaidismo. Le tengo un cariño muy enorme al paracaidista mexicano, pero la mentalidad del paracaidista choca con quien sea, con quien sea la mentalidad del paracaidista, del fusilero paracaidista, es completamente diferente. Ellos son raza superior de todo, güey. Ellos son lo mejor de lo mejor y son de esos que juegan y el típico amigo que no te pasa el balón porque siente que él es el crack y tú le dices, pásamela, güey, pásamela, estoy solo. Y la termina cagando, güey. Hay algo así para que lo puedan entender. Así es el elemento de la brigada de fusileros paracaidistas. Ellos sienten que son lo mejor. Es la mentalidad que les han puesto, la doctrina que se les ha inculcado, que ellos sienten que son lo mejor. Sienten que son operadores especiales cuando son convencionales. Aunque no les, aunque les duela, son convencionales. Se basan a la guerra regular. Su adiestramiento es de infantería. Son tropas convencionales, güey. Yo era lo que te comentaba en el podcast este, el de la legión extranjera. Claro, güey. Entonces, al final, son infantes. Aquí, en China, son infantes, güey. Combaten bajo el combate de infantería, güey. Esa es su forma de combatir como la infantería. Entonces, no son especiales. Y metes a tropas que no les gusta convivir bien, tropas que por el simple perro he hecho, de que, fíjate la mentalidad, no les, ni siquiera permiten que alguien pise la glorieta, su glorieta que tienen ahí en la brigada, porque van y te agarran a golpes. Ve la mentalidad que tiene el elemento de la brigada, güey. Porque si no lo sabían, ahí hay una glorieta, la de las águilas, la que está ahí en medio de la brigada. Si ven que un infante, un policía militar, lo que sea, pisa la glorieta, van y lo golpean, güey. Entonces, son elementos que se esconden en los arbustos en la noche para andar asaltando a los militares adentro del campo militar. Esa es la mentalidad de estos elementos y los combinas con otros elementos que también se sienten superiores. ¿Qué crees que haces, güey? Chocan. No va a haber una cohesión entre ellos, no va a haber una sinergia entre ellos, no va a haber nada positivo entre estas dos mentalidades, güey. O elige. O mando a mis fusileros paracaidistas o mando a mis elementos de fuerzas especiales. No porque traigan el mismo uniforme, tienen la misma mentalidad. No, 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 no. Entonces, combinas dos polos opuestos, ¿qué crees que te van a hacer en cuestión de una competencia? Pues cada quien va a querer jalar para su propio lado, güey. Cada quien va a querer decir, ah, fuerzas especiales nos llevamos el mérito. Ah, fusileros paracaidistas nos llevamos el mérito, porque por nosotros, güey. Nadie va a querer dejar, ah, por el chute ganamos la competencia, ¿no? Tú vas a intentar sobresalir y decir, gracias al GAFE nos trajimos buenos resultados, o viceversa. Son polos opuestos. ¿Cómo se te ocurre? Mentalidad mediocre de comandante y de quien se encargó de decidir a quién mandaban a competir. ¿Cómo se te ocurre mentir? Mentir dos polos opuestos, güey. Para que hagan una competencia internacional. Pero no, güey. ¿Por qué mandas a una competencia de esta talla? ¿Por qué mandas a los fusileros paracaidistas cuando sabes que son infantes, que nada más los avientas desde un avión? Son tropas aerotransportadas que tocando tierra son infantes y de ahí no los sacas, güey. ¿Pero por qué los mandas? Nuevamente lo digo, porque todos los oficiales tienen algo en común. ¡Todos! Son cubapas, güey. Son básicos, güey. Pero no les han mochado la colita. Todos en el colegio mínimo saltaron sus cinco y todos se sienten paracaidistas, aunque cuando los metes a una unidad de brigada de fusileros paracaidistas, al rato les están diciendo perros con cola, güey. Y al rato, a todos esos oficiales que se sienten de y saludándose como paracaidistas, el día que les mandan de cambio a la brigada los hacen cagada, güey. Hasta que se corte la cola y que van caminando y ¡Wow! 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 Y si son oficiales, güey. Entonces, esos oficiales que tanto gritan y ¡Ah! ¡Soy paracaidista! Que los metan a la brigada para que veas que no que paracaidistas, aquí te tratan como un perro más. Hasta que no te moches tu colita. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, todos ellos tienen algo en común. Todos son paracaidistas y al rato esos son los que están arriba de la cúpula y ¡Ay! Mándate también a los paracaidistas. Güey, tú no eres paracaidista, tienes el cubapa nada más. Esa es la realidad. Es como si yo dijera, no, yo soy paracaidista de acá de la brigada. No mames, yo nomás tuve el cubapa, güey. No me puedo poner algo que a mí no me corresponde. Yo no soy paracaidista de la brigada, güey. Yo nomás tuve el cubapa. No puedo decir ¡Ay, güey! Yo soy FUSPAR, güey. Mames, nomás hice el curso de FUSPAR, pero yo nunca empecé una unidad de FUSPAR, güey. Pero, o sea, según los saltos que das, ¿cuántos tienes que dar para que ya no seas perro con cola? En la brigada, a partir del sexto salto te cortan la colita. Entonces, literalmente, ya no eres perro con cola. Sí, güey, pero yo no soy, yo no soy paracaidista de la brigada. Aunque ya me hayan mochado la colita, yo no puedo decir, no, pues yo, yo, como los oficiales, que yo, no, yo soy paracaidista. Güey, tienes cinco saltos y a lo mejor te fuiste de retiro y jamás causaste alta en la brigada. No eres paracaidista. Toda tu vida fuiste teniente de infantería, caballería, lo que sea, pero toda tu vida lo fuiste. Que tienes el curso básico, tienes, ah, soy cubapa, dilo con orgullo. Ah, soy cubapa, tengo un curso básico de paracaidismo, más no eres paracaidista. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa es la diferencia, pero todos se sienten paracaidistas. El pedo es cuando llegan a la cúpula, todos son paracaidistas. Ah, manda a la brigada, manda a los paracaidistas, mandalos a que también dejen en alto el honor. No, tú no eres paracaidista, tú no fuiste paracaidista. Y al rato, nos traemos esos resultados deplorables en una competencia internacional. Al rato por decir, ah, mandalos a un paracaidista, un ejemplo, Caivir, a México, le hacemos la invitación a que manden dos de sus elementos de las fuerzas del ejército. Ah, pues a quién manda, alguien que no vaya a dar vergüenzas, manda al fuerza especial. Y no falta, ¿no? El que se siente paracaidista que jamás en su perra vida tocó la brigada. Ah, pero también manda un paracaidista. Y ahí está tu pinco elemento de paracaidista que mandaste, ni siquiera te duró la semana, güey. Cuando pidió la baja, y ahí, y pasó, güey. ¿Pasó? Ah, pero mandas el de fuerza especial, va y se te gradúa, güey. Pasa lo mismo en las competencias internacionales, mandas a tus paracaidistas, nada más mandas a dar vergüenza, güey, y a generar un lastre entre otras tropas. porque si serán muy buenos corredores, parecen liebres, pero en la práctica, prácticamente, el fuerza especial va a ir a enseñarle al paracaidista cómo hacer una intervención correctamente, o vas a competir, o vas a que te den un curso de adistramiento, de CQE, o lo que sea, güey. ¿Entiendes? Sí. O te estás adistrando, o te estás preparando por una competencia. Porque se supone que aquí no es para enseñarte lo que se supone que ya deberías de ser, sino para hacer una buena cohesión entre todo el equipo, güey. Que todos sepamos ya hablar el mismo idioma en cuestión del CQB, no es para tener que venir a enseñarte nuestro idioma, cuando se supone que tú para esta competencia lo deberías de saber. Entonces, ahí están los resultados, sigan con su mentalidad mediocre de convencionar, sigan embarrando las unidades de elite que ni siquiera son buenos para darles buen argumento, buen equipo, sigan metiendo las manos en esa unidad, que lo único rescatable que tiene el Cuerpo de Fuerzas Especiales era esa mística, era lo bueno lo que tenía rescatable, güey, y eso que tenía rescatable, esa doctrina que le habías dado a tus elementos, ya lo hiciste mierda, lo que sacaba avante al cuerpo, ya lo hiciste mierda, porque le estás dando distramiento mierda, tienen equipo mierda y con mentalidad mierda, ¿qué te queda? Tropas convencionales, güey, ya no te quedan comandos, ya te quedan tropas convencionales, tropas convencionales que tú lo viste hace tres años, güey, fuerzas especiales, fuerzas especiales, haciendo labores de vialidad, de esa, güey, haciendo labores de tránsito, dices, ¿en qué momento? ¿en qué momento esas estrellas que decías, no, pues estas estrellas representan al alto mando, estas cuatro representan aquí que nosotros únicamente obedecemos al Secretario de la Defensa Nacional, si estás haciendo labores de vialidad, ¿qué te queda, güey? ¿qué pedo, güey? Entonces, no se quejen, güey, si se traen pésimos resultados, no hagan sus arrestaderas, más bien, pongan a gente que debería de estar ahí. Pues más bien, yo creo que a la Selena le queda de dos, o cambia esa mentalidad para mandar buenos competidores que regresen a los que competían en fuerzas comando o que vuelvan a hacer una convocatoria y agarren a gente realmente capacitada o que mejor, o sea, mejor no vayan a causar vergüenzas a otros países que dejan, en vez de dejar el nombre en alto, lo dejan mal. Pero, pasando con otro tema, Gafé, un tema muy interesante, una imagen que estuvo circulando en redes sociales, grupos, y en varias partes veía esta imagen y yo creo que en este momento les va a estar apareciendo aquí arriba de una mujer, una mujer en peculiar que sale en una foto que trae el uniforme del ejército mexicano. Ustedes dirán, ¿qué tiene de raro esto? Lo raro es que no es mexicana. Desde el puro verlo, si ustedes le prestan atención, se van a dar cuenta que es una mujer del otro lado del charco. Realmente se le ve que viene de allá, del país que tenemos aquí vecino. Entonces causó muchas preguntas y mucha controversia. ¿Qué hacía? Porque no dieron muchos detalles, es aquí en México, están aquí en México, pero no dan muchos detalles si fue una operación. Les hablábamos hace como un mes más o menos, Gafé, que en algunas operaciones que ha habido, en operaciones grandes de alto impacto, han participado personal del país vecino en esas operaciones y más que nada con la Marina. De hecho, si se acuerda el buen Milla, aquí les va a aparecer una otra operación que hubo donde están claramente esos soldados extranjeros, una operación aquí en tierras mexicanas, pero de la Marina no nos sorprende ver este tipo de operadores, pero sí causó, bueno, se me hizo muy peculiar ver a un extranjero con el uniforme del ejército mexicano, Gafé. Sí, se me hizo muy raro. Pues es que esto es muy común, o sea, para la gente que lo ve, que no se asuste, o sea, esta madre pasa más frecuentemente de lo que la gente se lo puede imaginar. Entonces, lo he hablado, lo he dicho en otros temas, la Marina está muy metidísima en ese pedo, el ejército pues no se queda atrás también, güey. O sea, hay unidades de operaciones especiales que están operando y están aquí en México. O sea, no puedo dar más datos, pero sí es algo que si la gente se asusta por una foto, bueno, o sea, un militar a lo mejor convencional y aquí van los easter eggs, el que es un militar convencional pues no se va a dar cuenta, güey, pero cuando eres de fuerzas especiales vives con ellos, güey. O sea, tú como fuerza especial de México, del GAFE, vives con ellos. Ahí está el easter egg, quien lo quiera agarrar y entrarle un poquito a ese pedo. Entonces, para nosotros no era algo como que uff, ¿ya viste? Porque todos los días los veías, güey. Entonces, es algo muy pero para nosotros no era algo que nos asustara. Pero normalmente ves hombres, o sea, nunca, al menos en el tiempo que yo estuve y jamás vi una mujer. Entonces, yo te puedo decir que en ese lado, al menos hablando de operaciones especiales, Estados Unidos cuenta con la gran mayoría de puros hombres. no hay mujeres en ese sentido, al menos operando aquí en México no hay mujeres. Pero no descartemos que esta persona que estamos viendo sea de la DEA, sea de alguna agencia de las tres letras de Estados Unidos. Y pueden decir, y si es, la gente puede decir, oye, pero y si es una militar, no güey, porque ahí te va, para que puedan entender un poquito. Cuando yo utilicé mis primeras botas, fíjate, cuando yo utilicé mis primeras botas marca no Sedena, cuando utilicé mi primera chamarra marca no Sedena y todo el equipo que utilicé marca no Sedena fue en el GAFE, lo que los compas con lo que realmente conocen como el GAFE que es el cuerpo de fuerzas especiales. Ahí fue donde se me permitió utilizar equipo que no fuera administrado y normalmente donde sea vas a encontrar en el norte, sur, de este, oeste, la misma palabra de todo el tiempo que es utiliza lo que se te administra, utiliza lo que Sedena te administra. O sea, así tus botas estén todas zarras y cansadas, tienes que utilizar tus botas Sedena porque es lo que se te administra y por la mentalidad mediocre de convencional de si te pones otras botas te arresto, tienes que estar con lo que se te administra, con lo que la nación te dice, ten, estas botitas son de parte del uniforme. Yo lo vine, vine a comprar mi primer equipo fuera de lo convencional cuando estaba en fuerzas especiales porque ahí desde un inicio nos dijeron aquí está el equipo que Sedena te administra, o sea, chaleco táctico chino, güey. Como diría el chino, hace rato estábamos platicando y mandó una fotito con su chaleco y me dice, mira, chaleco zarro que me dieron y... A ver, a ver la foto. Y va a ser ese pinche chaleco zarro de esos que, tácticos que nada más se pone encima del chaleco, de esos que trae sus tres bolsitas aquí. bueno, fuera, güey, que fuera ese, güey. Mira, de esta le tengo para que no, porque es este, pero ve, güey. Pero es que este es el chaleco normal, balístico, güey. Yo me refiero al otro que es uno que trae cierre que se pone encima de ese chaleco, güey. Dice que ese fue el que le entregaron, güey. El que normalmente ven en ceremonias, eh, ese es el, eso es el equipo que te dan, pichi, el, el chaleco balístico con su placa balística toda caducada, el chaleco ese táctico que se pone encima, eso es el equipo que te administran, güey. Las rodilleras, esas arras, todo lo, lo más arro ya, viejo, y eso es lo que te dan. Desde un principio te dicen, aquí está tu equipo, si lo ocupas, bien, si no, nada más regrésame, lo que no quieres, güey, que yo te recomiendo que tu chaleco, ese táctico negro, gediondo, lo tengas siempre en tu gabinete porque a la hora de las ceremonias ese es el reglamentario y las fuerzas especiales tienen que aparecer con ese chaleco zarro, mierda, que tienes que estar pintando con lata de aerosol negro porque ya está todo deslavado, ese es el que de cajón y las rodilleras y coderas de cajón tienes que tener en tu gabinete, pero, aquí tú puedes utilizar el equipo que tú quieras, si te quieres, si tú te quieres, te compras lo que, lo que creas que es pertinente de acuerdo a tus comodidades, pero, ojo, lo debes de utilizar, si te vas a comprar unas botitas chidas, una chamarrita chida, una gorrita, lo que tú quieras, todo es en operaciones porque mientras que estemos aquí en unidad hay que andar con lo reglamentario y eso para evitar que estén cagando al mando de que de repente venga una supervisión y a ver ese elemento, ¿por qué trae otras botas? ¿o por qué trae otros? Para evitarle pedos al mando estando en plaza o estando en la unidad con lo reglamentario, saliendo fuera que te vas a operaciones, póngase lo que usted quiera, que ande en un cursito, póngase lo que usted quiera, siempre y cuando sea para su comodidad, entonces, aclarando esto, en esta imagen, la volvemos a poner por aquí, a ver si a Miguel no se le pasa, en esta imagen vemos claramente que este elemento cuenta con botas que no son reglamentarias del ejército mexicano, y menos por el tipo de sector que trae, porque al parecer el sector que trae es de una región militar, o sea que oficialmente el elemento pertenece a una región militar, al hablar de región estamos hablando de una instalación que es la instalación de la región militar, no estamos hablando de todas las unidades, todas las unidades, por ejemplo, aquí en Jalisco, tenemos la instalación de la quinta región militar que está en la mojonera, pueden ir ahí a la mojonera y la van a encontrar a un lado de la basera militar número 5, es una instalación, son edificios, ellos, ahí llega todo el pedo y de ahí se hace toda la logística y las órdenes bajan a las diferentes zonas y las zonas a los diferentes batallones, entonces, estamos viendo que la imagen de esta chica trae aquí su sector que pertenece a una región militar, ¿tú crees que una región militar donde está el mando, donde está el general comandante de toda la región, te van a permitir traer botas que no son las reglamentarias, esas, no, vas a tener que andar diario bien prestigiado, diario con el uniforme y el equipo que se te dé oficial de Sedena, si en los batallones hay peor, imagínate donde está el mero, el mero, el mero, el mero mando, pues con mayor razón, aquí vemos que el elemento trae botas que no son reglamentarias, pero también trae algo que llama mucho la atención, trae una carabina M16, si, para la gente no es un R, para los compas que le llaman R, no, no es una carabina M16, ¿quiénes cuentan con la carabina? Fuerzas especiales nada más, entonces, ahí vemos que el elemento trae una carabina que no es un fusil que sea el reglamentario o sea la oficial del ejército, si bien sabemos casi en su totalidad todos los elementos ya cuentan con el fusil reglamentario que es el Fx y los que todavía no les ha alcanzado que creo que son pocas las unidades cuentan con el G3 ya si hablaras de que trae un M16 ese fierro es de fuerzas especiales la carabina M16 y de repente te encuentras una que otra M4 entonces, ¿qué hace un elemento con un M16 con un sector que al parecer es de una región militar con botas que no son reglamentarias y un casco negro? y un chaleco negro no cuadra y el otro vato pues todavía menos reglamentario eso con un chaleco que ni siquiera es reglamentario como que dan a la policía pero kaki güey entonces no, sí, efectivamente estas personas no son elementos del ejército mexicano son gente operadores del extranjero no se asusten dirían por ahí con los alienígenas están entre nosotros pues también los operadores del extranjero están entre nosotros pero pues carnal pues ya ya para concluir con este episodio güey la neta yo sé que la gente les genera a lo mejor ciertas dudas cierta indignación pero pues es parte de güey es parte de algo que tú quieres opinar de esto güey no, muy chido gafe porque como tú lo dices la gente genera muchas preguntas se queda con algunas dudas más que nada por eso era que me decía gafe que ya vamos a empezar con las transmisiones en vivo para que ustedes puedan hacer sus preguntas y ahí podamos contestar platicar con ustedes que escuchen ahí las pláticas de su servidor y del gafe en vivo pero es más que nada para eso gafe así es y pues agradecerle a todas las personas que llegaron hasta aquí nos aventamos dos episodios perdón dos temas son es casi casi una hora este realmente pues quisiéramos darles un episodio más largo porque de hecho quedaron que dos temas pendientes por tocar yo creo que los tocamos para el día miércoles los tocamos para el miércoles pero pues se salió un poquito a las manos normalmente saben que sus servilletas al momento que estamos grabando este episodio son las 3 con 10 de la tarde normalmente a las 3 y media es cuando ya paro actividades porque tengo que ir a recoger a mi hijo pero no me esperaba yo en lo personal que el episodio del comandante de la legión se alargara tanto y pues nos me armó mucho tiempo para poder grabar este episodio y pues agradecerles a todos por haber llegado hasta este punto agradecerte a ti carnal por haberle caído a acá nuevamente aventarnos una grabación y algo que quieres decirle a toda la gente agradecerles a todos gafe por habernos regalado su tiempo y habernos prestado su lugar de confort para dejarnos entrar porque desde ahí nos están viendo ya sea desde su casa desde su oficina desde el baño dirías tú gafe pero que comparten con nosotros estos temas porque hubo mucha gente de verdad hubo muchísimos que les sorprendió que no hubiera episodio el día miércoles de hecho ya hasta estaban sacando sus sus este conclusiones conclusiones que la mejor al gafe lo había abducido un ovni entonces no aquí está este fue como dijo el gafe ni el del día domingo lo teníamos planeado pero ahí se pudo acomodar para traerles mínimo el episodio del día domingo y pues agradecerles a todos el apoyo que nos están brindando así es ya para cerrar con esto fíjate que estaré chido porque esta ocasión se dio poder grabar este episodio pero normalmente estarías trabajando ahí creo que con el tema con uno de los temas que estamos por abordar que nuevamente vemos involucrados a personal de traslado de valores podríamos no sé si tú lo quieras pues abordar el tema también de la seguridad hacia funcionarios y y como de repente gente que quiere trabajar bien no encaja con con un sistema podrido y un sistema mediocre que es algo que en lo que pues tú tuviste cierta ciertos problemas no sé si lo quieras contar para otro episodio pero pues nada mi gente muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto ya saben las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video acá mi canal de Plasti ya saben que tiene su canal de paranormal o que hace exploraciones urbanas y también pues su servillete ya saben que tiene su canal principal Gaf423 y materia del miedo igual estuvieron apareciendo a lo largo de todo el video y también están anclas en la caja de descripción se despide de ustedes su compa el Gaf423 y su compa Plasti nos vemos hasta la próxima bye chau